Damas y caballeros, en este video les voy a revelar cómo pueden hacer sus primeros 100 mil dólares de manera fácil y rápida. Antes de empezar, quiero aclarar algo ya. Muchas personas creen que para llegar a estos montos de facturación necesitas un negocio altamente rentable, si también quieres ganar dinero por internet, y hasta cierto punto esto sí es verdad. Sin embargo, nada de esto te va a servir, es decir, puedes tener un negocio altamente rentable, puedes tener la idea del millón de dólares, pero si no te llevas bien con los tres hábitos que el día de hoy te voy a compartir y que en lo personal cambiaron mi vida para siempre, y no, no son hábitos como siempre escuchas, de levántate a las 5 de la mañana, bañate con agua fría, podría apostar de que son hábitos que nunca has escuchado antes, pero déjame decirte que son altamente efectivos y, al menos para mí, cambiaron mi vida completamente. Son solamente tres habilidades que puedes masterizar, puedes aprenderlas el día de hoy porque no te cuestan absolutamente nada, son solamente un par de cambios en tu rutina, pueden llevarte a esa facturación de estos primeros 100 mil dólares. El primer punto que quiero tocar acá es modo avión o airplane mode. Este, chicos, es el punto de partida y básicamente es poner tu celular en modo avión. Déjame explicarte exactamente cuál es el resultado, cómo lo puedes hacer y por qué todo esto tiene que ver con hacer tus primeros 100 mil dólares. Muchas personas se quejan de que no tienen tiempo, de que no tienen dinero, de que quizás no tienen esa idea del millón, de que llegan a casa súper cansados y no tienen tiempo para hacer otras cosas, cuando en realidad te están enfocando todo mal, no tiene absolutamente nada que ver con el tiempo, no tiene nada que ver con energía y no tienen ni siquiera absolutamente nada que ver con el tema del dinero. Hay muchas personas que dicen también, oye, no tengo dinero y por eso no puedo tener dinero. A donde quiero llegar con esto es que la verdadera clave acá es el enfoque. El enfoque que ustedes le puedan dar en esas pequeñas porciones de tiempo que ustedes tienen en el día, el enfoque es lo más importante. Ya, pero me estarás preguntando qué tiene que ver todo esto con facturar tus primeros 100 mil dólares o llegar quizás a los que quieran al millón o más arriba. Chicos, en realidad tiene todo que ver. Y les voy a poner un ejemplo bien, pero bien gráfico para que lo entiendan. Imaginemos que, les voy a tocar los dos lados, imaginemos que ustedes tienen un trabajo común y corriente de 8 a 5 de la tarde, llegan a su casa después del tráfico a las 7 de la noche, se dan cuenta que, imagino que se acostarán a las 10, 11, entonces solo tienen un rango de 3 o 4 horas para construir, sin contar los fines de semana, ¿ok? Los fines de semana deberían aprovechar todo ese tiempo. Entonces, podrían aprovechar esas 2, 3 horas que tienen simplemente poniendo su celular en modo avión, ligarlo en otro lado y enfocar todo su, valga la redundancia, enfoque en algo que ustedes quieran, un objetivo que ustedes quieran, en este caso sería sus primeros 100 mil dólares. Si vamos al lado contrario, imaginemos que no tienen trabajo actualmente, hasta cierto punto es mejor porque tienen las 24 horas del día para enfocar toda esta energía, para enfocar todas estas ideas en un negocio rentable o en alguna idea de negocio que pueden escalar. Acá toda la gente entra en círculos viciosos porque les voy a explicar lo que pasa a continuación en la vida de todas las personas. Normalmente las personas se levantan, las que no tienen trabajo se levantan tarde para esto, pierden toda la mañana, se dedican a ver TikToks, luego se dedican a responder mensajes de WhatsApps, más o menos después del almuerzo ya comienzan a decir, uy, verdad, no tengo trabajo, qué es lo que puedo hacer con mi vida, etc. Tratan de invertirle al menos una hora, pero igual están con el celular ahí, con tantas notificaciones y tantas cosas que pasan en las redes sociales. No me van a dejar mentir, es prácticamente inevitable que ustedes estén en un modo de trabajo que les llegue una notificación y quieran ver el celular. Romper ese estado de enfoque hace que no les llegue esa idea quizás del millón, aunque no les pueda llegar una verdadera solución al problema que ustedes tienen. Y chicos, esto es algo que yo directamente relaciono con el tema de hacer dinero y negocios rentables. No se imaginan la cantidad de cosas que pueden pensar, la cantidad de cosas que pueden hacer si solo le dedican, aunque sean pocas horas, si todo su enfoque está en un solo objetivo. No les estoy diciendo que sea 24 horas al día, basta que sea una o dos horas al día, donde su celular literalmente lo ponen en modo avión y lo tiran a otro cuarto, ni si alguien los llama que no le interese. Para esto mis amigos saben que yo detesto que me llamen. Pero no se imaginan la cantidad de ideas, las cosas que pueden producir en tan poco tiempo. Inclusive, yo he hecho el ejemplo, la cantidad de cosas que puedo producir en una hora, dos horas de full, pero full enfoque, es mucho más de lo que una persona común y corriente puede producir en un mes entero, con el celular al costado, tratando de ver y al final no llegan a nada. Y esto chicos pasa porque existe un nivel de concentración que se llama la zona, o en inglés le dicen the zone. Cuando tú entras a la zona, supuestamente a esa zona de objetividad, a esa zona de trabajo, te comienzan a llegar ideas nuevas para hacer dinero por internet, nuevos negocios rentables, que tú ni siquiera pudiste haber pensado en algún momento. O sea, te llegan de la nada. Y es porque tienes todo tu enfoque ahí, y es porque tu cerebro, bueno, su cerebro chicos, comienza a buscar esas soluciones, las soluciones para los problemas que ustedes tienen del día a día. Y no me van a dejar mentir, o sea, pónganlo a prueba en su día a día. Ustedes, si están trabajando en alguna oficina, van a las 8 de la mañana o 9 de la mañana, se toman un café, saludan a las personas, se dan cuenta que ya son las 10 de la mañana, revisan un par de correos, hablan con sus compañeros, ya son las 12, las 12 está cerca del almuerzo, se tiran quizás media hora más de almuerzo, regresan, hasta que entran nuevamente en la zona, su productividad está súper pero súper baja, y ya está empezando la hora de salida. Entonces, saben que digo la verdad, pero imaginen la cantidad de cosas que pueden producir si todas esas horas efectivas de trabajo estuvieran en la zona, en esa zona objetiva de full pero full enfoque. O sea, no se imaginan la cantidad de cosas que pueden construir, esto viene directamente ligado a tus primeros 100 mil dólares. Así que ya saben chicos, no dejes que te quiten lo más importante que tienes, que es el tiempo. Agárrate el celular, ponlo en modo avión, tíralo en otro cuarto, que todo el resto del mundo se quede ahí y ya está. Tú simplemente enfócate en lo que quieres. Bueno chicos, vamos al segundo hábito, que es documenta absolutamente todo. Y con eso me refiero a que siempre tengan a la mano un lugar donde escribir, quizás una libreta grande, pequeña, donde sea, pero donde ustedes puedan documentar literalmente todo. Y ahora te voy a explicar exactamente qué tiene que ver todo esto con tus primeros 100 mil dólares. Muchas personas tecnológicas me dirán, oye, pero con el celular basta, de hecho el celular tiene una explicación de notas donde puedes escribir. Sí, y de hecho las personas que ya tienen tiempo en el canal saben que yo me llevo muy, pero muy bien con la tecnología, pero cuando ponemos algo en el celular, en el blog de notas, ponemos una nota, ponemos otra nota, y al final todas esas notas se pierden y nunca llegamos a ejecutar esas ideas. Pero ¿por qué esto es tan importante y por qué tiene que ver mucho con el punto anterior? Verán señores, el cerebro es un excelente solucionador de problemas y no tiene absolutamente nada que ver con si has estudiado algo, si eres inteligente o no. El cerebro de por sí ya te puede dar soluciones muy, pero muy buenas. El problema acá es que muchas veces el mismo cerebro no sabe qué tipo de solución quieres. Entonces, si tú pasaste el punto número uno, si metiste todo tu enfoque en algo que tú quieres, el cerebro durante todo el día, porque está funcionando todo el día literalmente, les van a llegar ideas super flashy, de hecho a todos nos ha pasado, que hemos estado caminando y, uy, tengo una idea. A ese tipo de cosas me refiero. Ahora imaginemos que cumplieron el paso número uno, que todo su enfoque ya está en un solo objetivo, que su cerebro literalmente o su subconsciente ya sabe cuál es el objetivo, todo el día, las 24 horas del día hasta cuando duermen, va a estar tratando de pensar una solución con los recursos que ustedes tienen. Y esas ideas flash que se les pueden venir pueden ser la solución a todos sus problemas, solo que se le vienen tan rápido que si no la notan en algún lado, literalmente se pierden y se pierden para siempre. Y acá hay una anécdota bien, pero bien interesante que me pasó hace unos años. Para los que saben, los que tienen tiempo en el canal, yo tuve un negocio en Amazon muy, pero muy rentable, que hace ya algunos años. Recuerdo haber estado en Starbucks, estaba con mis amigos y estábamos hablando de cualquier otra cosa, no estábamos hablando de negocio, no estábamos hablando de absolutamente algo relevante, por decirlo así. Y se me vino una idea super flash, una idea flash de marketing para Amazon, que nunca se me hubiera ocurrido estando en otro lado. Lo primero que hice, chicos, fue correr al mostrador, porque ya más o menos entendía esta teoría. Agarrar una servilleta, pedí un lapicero y comencé a escribir toda esa idea. Mis amigos me llamaron loco y todo, pero esa idea, la idea que estuvo en esa servilleta, hizo que mi negocio en Amazon se vuelva altamente rentable y comience a ganar muchísimo, pero muchísimo dinero por internet. Si no me crees, puedes buscar mi nombre y pon Amazon FBA y te van a salir todos los videos de Amazon y mi experiencia ahí. Pero con todo esto, chicos, les quiero decir que es 100% real. Son prácticas que parecen mínimas, ahí verdaderamente está la clave del éxito. Ahí está verdaderamente la idea del millón de dólares, la idea de los primeros 100 mil dólares. Son acciones súper fáciles de hacer, pero nadie las hace. Entonces, el premio verdaderamente está para las personas que pueden tener la disciplina de hacerlo. Bueno, chicos, antes de compartirles el número 3, quiero que le den un buen like al video si todo esto les está brindando algo de valor. Es el mejor pago que me pueden dar, un like a ustedes, no les cuesta nada y a mí me ayuda a crecer este canal. También quiero que pongan en los comentarios qué otro hábito creen que es importante, qué otro hábito creen que pueda ayudarlos a escalar esos primeros 100 mil dólares. Y bueno, chicos, vamos con el número 3, que es tienes que elegir el vehículo correcto. Y no, no me refiero a carros, sino me refiero al cómo vas a llegar a esos objetivos, ¿ok? En los primeros dos puntos vimos qué es lo que querías, a dónde estás apuntando y cómo puedes redireccionar todo eso para llegar a tu primer objetivo que pueden ser esos primeros 100 mil dólares, ¿verdad? La siguiente pregunta es el cómo. ¿Cómo puedes pasar esa brecha hacia el otro lado? Y acá te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Presta mucha, pero mucha atención acá, ¿ok? No lo puedes saber todo. No importa qué tan duro trabajen, llega un punto donde necesitan ayuda a otras personas, necesitan apalancarse del conocimiento de otras personas o de las habilidades de otras personas. Y de hecho, acá, chicos, viene la verdadera transformación de trabajar duro y trabajar de manera inteligente. Yo soy fiel, fiel creyente de que trabajar duro es una habilidad que cualquier persona que quiere ganar dinero por internet, cualquier persona que quiera un negocio rentable, debe tener y debe masterizar. Sin embargo, para llegar al límite de facturación ya un poco más alto, trabajar duro ya no te sirve tanto. O sea, es bueno que lo hayas aprendido, que desarrolla muy buenas habilidades, pero ya pasando esa brecha de los 100 mil dólares, es bueno que comiences a trabajar de manera inteligente. Miren, chicos, he visto muchas personas que trabajan 12, 14 horas al día, 16 horas al día y siguen con los mismos problemas económicos. Llega un punto donde trabajar duro ya no te puede dar más resultados, ¿ok? Por eso tienes 24 horas al día. Entonces, acá viene la verdadera solución. Puedes tener la idea del millón de dólares, puedes saber ejecutarla, puedes saber absolutamente todo, pero nuevamente, no lo puedes hacer todo tú solo. O sea, necesitas quizás una persona de marketing, quizás necesitas una persona que complemente sobre todas las habilidades que tú no tengas. Esta es la primera parte del vehículo y me ha pasado un par de veces. Todos hemos tenido la idea del millón de dólares. La idea era perfecta, el modelo de negocio era perfecto, sabía cómo construirlo desde cero, pero en un principio yo no sabía vender. Y por creer que yo podía aprenderlo en muy poco tiempo, trabajó duro, algunos negocios nunca vieron la luz. Esa es la brecha de trabajar duro y trabajar de manera inteligente. O sea, si bien es cierto, trabajar duro es muy bueno, pero llega un momento, yo hubiera dicho en anteriores negocios, ¿sabes qué? Hasta acá viene mi límite, supuestamente, me puedo apalancar de otras personas que pueden ser mejores que yo en esta área. Ahí es donde viene el verdadero cambio. Esos negocios nunca vieron la luz, a pesar de ser ideas extraordinarias. De mi parte, quizás tres o cuatro años después, vieron la luz con otra compañía y etcétera. Otra cosa que me refiero con el vehículo correcto, chicos, es que pueden tener las mejores habilidades, pueden estar literalmente a un solo paso de estos primeros 100.000 dólares, pero están en el lugar incorrecto, están en un vehículo que no les corresponde. Y esto va, más que todo, al modelo de negocio. Quizás ustedes tienen habilidades para los negocios digitales y están metidos en un negocio tradicional donde ganan sueldo mínimo. Solo tienen que agarrar esas habilidades, ponerlas en un negocio digital o viceversa. Y la facturación llega, llega automáticamente. O sea, todo ya está escrito, todo ya está aquí, no hay nada más que inventar. Si no estás en el nivel de facturación que tú quieres, si todavía no llegas a sus primeros 100.000 dólares o a ese primer millón, probablemente sea porque estás tratando de conducir un carro viejo cuando en realidad tu capacidad da para conducir un Ferrari. Más o menos para que me entiendan. Obviamente el tema de los negocios digitales es un tema relativamente nuevo, pero hay muchas personas que de verdad tienen habilidades para los negocios digitales solo que no se han dado cuenta y solamente tienen que emigrar de su trabajo donde ganan un sueldo mínimo a cualquier negocio digital y la facturación llega en literalmente un par de meses, nada más. Entonces, piénsalo bien. Puedes tener toda la capacidad para hacer 100.000 dólares en los próximos seis meses. Puedes tener la capacidad de hacer tu primer millón en los próximos 12 meses, en el próximo año, pero probablemente estés en el lugar incorrecto. Ahora, yo sé que con el tema de negocios digitales hay muchas, muchas controversias, muchas preguntas, cuánto se gana, cuánto invierto, es difícil, no es difícil. Por eso, ya había preparado un video y te lo voy a compartir al final, donde hablo de los cinco negocios digitales más rentables o, bueno, de los que todo el mundo habla en realidad. Y comparto ahí los pros y los contras de esos cinco modelos de negocio, cuánto dinero gane en cada uno, mi experiencia personal en cada uno y si lo recomiendo, ¿no? Así que, si te gustó esto, suscríbete al canal, dale like al video y nos vemos en la próxima.